Bien, ahí estamos dándole continuidad a lo que es la primera tarde a través de la pantalla de Somos Gólez Huaychú y estamos con invitados, como decíamos o como anunciábamos hace un instante nada más, la gente de Donar Vida nos está visitando. Tenemos a Susana, yo les pido que se presenten. Susana. Susana Olivera, Donar en Vida, es la agrupación Futura Fundación. Y la señora Loches, participante de Donar en Vida. Y la señorita... Gabriela Vela, también participante de Donar en Vida y donante de Médula también. Donante de Médula también. Bueno, vamos a meternos en el tema, ¿no? A meternos en el tema de esto que es tan importante que es donar sangre. Que como decimos siempre, es algo que uno por ahí hoy lo puede ver muy lejano de que no lo necesite, pero quizás dentro de una hora o dos lo podemos estar necesitando, ¿no? Para nosotros o para alguien cercano. Sí, si querés que te cuente, te hago un resumen cortito de cómo nace Donar en Vida. Nosotros convocados por la mamá de Antonella, que seguramente todos conocen el caso de Antonella González, la mamá estaba pidiendo por las redes sociales un colectivo, alguien le sugirió que fuera un colectivo con donantes, ante la desesperación de esta mamá, de buscar probables compatibles con Antonella. Bueno, entonces junto a Patricia Amarillo nos unió las cosas así de la vida, no nos conocíamos, y nos pusimos entre las dos y en 15 días armamos lo del colectivo, llevamos 54 donantes al Garrahan, donantes de sangre y todos potenciales donantes de médula, ¿no? Hay que rescatar que de los 54 donantes, 47 pudieron donar, es un número altísimo, es muy alto, sí. Entonces al regreso, ah, bueno, Nicolás fue el primer donante nuestro, que él vive en Buenos Aires, de Gualeguaychú, pero vive en Buenos Aires, y él con esta convocatoria se postuló y fue el primero que donó. Pero Nico, vos fuiste unos días antes. Yo fui unos días antes, que era llamativo. Fuiste directamente al hospital. Yo fui del presidente de Garrahan. ¿Cómo te enteraste? En realidad por las redes, o sea, me enteré de la movida y me comuniqué con ella, le pregunté si yo me podía sumar al grupo para donar, me dijo que sí, que ningún problema, que viera si podía ir unos días antes o después, pero que vaya por mi cuenta, porque aparte, para no ocupar un lugar en el colectivo, obviamente, desde acá hasta allá. Exacto. Y cuando fui, te tratan excelentemente bien en el Garrahan, lo que me llamó la atención es que yo estuve toda la mañana a lunes prácticamente, porque entregué fuitas, hacían los chequeos, no sé yo, y yo les contaba recién que fui el único donante del día en el Garrahan, y eso me llamó la atención, les pregunté, me dicen que sí, que es muy, que la conciencia de donar sangre voluntaria. Sí, es muy gracia la gente a CERMA. Exactamente. Necesita 65 dadores diarios. La gente lo hace, salvo que tenga la necesidad de un pariente cercano, o de un amigo. Preguntablemente. No hay, es muy raro. Pero lo que se busca con esto es que la gente, más allá de esperar el momento a que alguien conocido lo necesite, lo haga, porque hay mucha gente, o sea, todos los días hay gente que lo necesita. Exactamente. Y está salvando vidas con eso. Conocido o no. Claro. Con seres humanos. Entonces, al regreso, cuando regresábamos del Garrahan, se nos ocurrió, dijimos, ¿por qué no hacemos un grupo? Vimos un grupo tan humano, gente que vino, una chica vino de un pueblo herrera, trajeron a sus padres a la madrugada, gente que dejó su familia, sus hijos, sus negocios, todos para viajar. Entonces, vi un potencial tremendo. Ahí dije, ¿por qué no armamos un grupo de WhatsApp con esta gente? Los invité, y los que quieren, bueno, se armó, ahí nace Donar en Vida. De hecho, acá está una de las autoras del nombre. Del nombre. En el regreso, fue que les dije, bueno, vamos a darle un nombre, y las chicas propusieron Donar en Vida. Y así es que empezamos a trabajar, Guillermo, y es una gente increíble, te digo, la que compone el grupo. Gabriela, que nos cuente ella su visión, o qué te movilizó a ir a Donar. Bueno, yo, en personal, tengo a mi nena que nació con muchos problemas, y siempre estoy en el Garrahan, desde que ya nació y tiene 11 años. Y veo los chicos cómo pasan ahí en el hospital, y es muy triste, y una desesperación de agarrar como madre, que no puede querer ayudar, y no saber cómo. Y bueno, cuando nació esto, obvio que ni lo pensé, estoy para lo que necesiten, ayudo, bueno, viajé, doné sangre, y ahora también, el viernes, que se va a hacer la otra convocatoria, también, no voy a donar, porque ya doné, pero voy a ayudar a la gente, lo que necesiten, y eso. Entonces, estoy en el grupo por eso. ¿Y cada cuánto? Ella recién lo dijo, ¿no? Ella donó ya, ¿hace cuánto? El 19 de noviembre. El 19 de noviembre. ¿Qué tiempo tiene que pasar para hoy? Las mujeres, cada cuatro meses podemos donar, y los hombres, cada tres meses. Esto, lo que decía ella, que se va a estar realizando, es el viernes 13, en Pueblo Belgrano. Sí, sí, sí. Ahí Nico te va a contar la convocatoria y el motivo, porque no es solo donar sangre. Claro, o sea, en realidad lo que, si bien donar sangre es el pedido de paso, lo que une al grupo y el fin del grupo es el tema de la donación de médula. Médula ósea, que también hay que distinguir un poco lo que es médula ósea, con la de la columna vertebral, es distinto. ¿Por qué? Porque la finalidad del grupo, lo que nos unió fue Antonella. Antonella, la chica tiene leucemia, las enfermedades del estilo de la leucemia, este tipo de enfermedades de la sangre, la única forma de cura real y concreta es... ¿A mediante de transfusión? No, mediante de médula ósea. Su médula no funciona. El trasplante de la médula ósea, o sea, en realidad de células madres, médula ósea, de un paciente sano a una persona con leucemia, lo que hace es que las células enfermas se terminen desapareciendo o combatiendo por las células nuevas. Entonces, bueno, la finalidad del grupo, básicamente, más allá de la donación de sangre, es el tema de la donación de médula. Entonces, lo que se convoca es a gente que quiera donar sangre voluntariamente, pero que a su vez se informe y se anote como donante de médula posible. Actualmente, la donación de médula en realidad consiste en eso, una extracción de sangre. Esa sangre va, por un lado, a un registro, pero a su vez va a ser analizada. En la Argentina no contamos con esa tecnología, así que se manda al exterior, se analiza en el exterior y a los 6-7 meses aparece eso en la lista del INCUCAI como delante de médula ósea. La realidad es que... Es verdad porque, bueno, uno ahí, yo pregunto desde mi ignorancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y para que la gente lo sepa. Primero está bueno que cuentes de qué se trata, porque por ahí la gente... ¿Cómo es? Claro, porque por ahí la gente escucha, ¿no? Tal vez van a pinchar la columna, no van a quedar paralíticos. Una anécdota de anoche, la más fresca es, anoche a anoche estuve con una banda que tengo en el festival del pescado violino. En un momento, o sea, teníamos muy poco tiempo, pero brevemente hice una mención de lo del viernes, convocando gente, aunque por lo menos se informe o se acerque. Exacto. Y después me llegó por parte de una compañera del grupo que una persona de atrás de ella comentó, no, bueno, pero si yo quedo paralítico. Y eso es... La desinformación que hay. Lo trae, por eso, pregunto. El peor enemigo es la desinformación. Eso es lo que nosotros queremos concientizar, porque nuestro trabajo recién comienza, Guillermo. Te darás cuenta que tiene dos meses, cuánto hace la fundación, vías de legalizar todo, pero es muy fresco, recién comienza y es concientizar a la sociedad, que la sociedad tome conciencia que el trasplante de médula, entras caminando y salís caminando. Hoy se está usando mucho un método que es de sangre periférica, o sea que lo que decía Nicolás, si tienen la bendición y los llaman dentro de cuatro o seis meses porque encontraron su alma gemela, el en Kukai, bueno, les paga todo, les van a mandar unas vacunas unos tres, cuatro días antes, subcutáneas, se van a tratar aquí con eso, van a viajar, allá se van a sentar cómodamente en un sillón mirando una peli con dos vías, entonces van a extraer las células madres y vuelven a entrar por esta vía y van a estar así sentados tres horas más o menos, entre tres y cuatro horas depende, pero en ese momento le están salvando la vida a una persona que puede estar acá, en China, en Borneo o donde sea. Esa es otra de las cuestiones que uno escucha y que uno se va informando. ¿Hasta dónde es cierto que hay una persona, o sea, yo tengo las células de mi ADN, son compatibles con una sola persona en el mundo? En realidad la compatibilidad es muy escasa, por eso el registro es internacional y es universal, porque yo puedo estar donando si soy compatible con alguien, quizás con una persona del Congo, o con la chiquita, ojalá, 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 lamentablemente, Guillermo, nosotros en la fundación tenemos siete pacientes, siete familias, que después te vamos a contar la otra parte, que estamos ayudando, pero dicen, con nosotros está Cecilia Trigos, que la conocen seguramente, ella es un referente del INCUCAI en Gualeguaychú, y Cecilia nos contaba que es uno cada 500 personas en el mundo, imagínate la compatibilidad, hay apenas 30 millones de donantes de médula ósea en el mundo, nada, no sé los millones que somos, pero nada, entonces la compatibilidad, primero se busca en forma parental, Antonella, no están los resultados, o sea, mejor dicho así, salieron y lamentable no salió, porque encima tiene que ser hijo de padre y madre, porque ella fue un medio hermano, que se diría, y le dijeron allá, es como cualquier hijo de vecino, el análisis es igual, únicamente es hermanos, hijo de padre y madre, o padre y madre, que no salió. Y mientras ella está esperando, o hablamos de ella porque es el caso puntual, que se conoce aquí en la ciudad, mientras ella está esperando su tramplante, digamos, su donante, ¿cómo se sobrelleva el tratamiento? Con quimio. Sí, ayer terminó la cuarta quimio, me acaba de escribir la mamá, esta niña es una niña muy valiente, porque ella es un ejemplo de vida para nosotros, ella me mandó un audio el otro día y me dijo, Susana, terminé la cuarta quimio, estoy terminando, pero yo estoy muy bien, quedate tranquila, ella me tranquiliza a mí, ocho años, es tremendo. Cuando fuimos, nosotros, te digo que de los 53, no sé si decirte, más de la mitad se iba de la sala del Garrahan cuando Antonella vino, porque era muy fuerte verla con sus dos bombas conectadas. Y ella misma te explica todo lo que le ponen, toda la medicación, los antibióticos, todo. Todo, sabe todo, sabe la medicación, sabe todo. Y nos dijo, yo sé que ustedes vienen, pidió permiso a los médicos para ir a saludarnos, sabe todo, por supuesto, de lo del viernes, sus papás vienen, o uno de sus papás viene seguro, pero bueno, no es Antonella sola, vos sabés que nosotros vamos a hacer 120 extracciones el viernes. El viernes a tiempo de doble gran. Hace una semana o 10 días más o menos, fue lo de la otra chiquita, nos faltaban, suponte, 30, 40 donantes. Y vos sabés que les comentamos a la sociedad, lamentablemente, en dos horas o menos, estalló mi teléfono y se completó y desbordó. ¿Por qué? Porque tuvimos otro diagnóstico. Me llamó una familia que le acababan, desde el Garrahan, le acababan de dar el diagnóstico y la niña necesita, si bien no es leucemia, pero es anemia de Fanconi, que es paralela, necesita sí o sí un trasplante de médula, sí o sí. Entonces, lo que decías vos, Guillermo, recién, no tenemos que esperar a que nos pase, porque eso fue de grupo, de grupo, de grupo, con las redes sociales, viste lo que soy. Pero les pedimos a la gente que no esperen, todos estos niños que están acá, y hay un adulto que es Matías Álvarez, que seguramente lo conoce, deportista. Bueno, deportista lo más probable, Matías lo más probable es que vaya un trasplante de médula. Estuve con él charlando, que también va a estar el viernes. Porque yo siempre les digo a todos, estos seis niños y Matías, hace tres, cuatro meses, eran niños felices, Matías estaba como nosotros, estaban todos bien, normal. Y eso es todo, no esperemos a que nos pase, tomemos conciencia, ese es nuestro objetivo. Nosotros sobre todo lo que queremos es informar que el trasplante de médula ósea no es riesgoso para nada. No hay que intervenir, no hay operación. Hay un sistema, porque vos tenés, yo por ejemplo en mi caso, el sistema de sangre externa no puedo donar de esa manera, porque las paredes de mis venas, según lo que me dijo la gente de Garrahan, son muy débiles. Entonces me dicen, en tres o cuatro horas no podrías bancarte enchufado. Pero me decía que, por ejemplo, hay otro procedimiento que es, si se quiere, un poco más extenso, porque te interna un día antes, y te van a sacar. Con anestesia general. O sea, te llevan a un quirófano, anestesia general, pero te pinchan, te hacen dos, tres punciones, a la altura de la cadera, o sea, no es ni la columna, nada que ver. En cresta ilíaca. Que esa es la que todos tienen miedo, porque dicen, no, esto es paralítico. No, porque a la altura de la cadera, nada que ver. Se extraen células madres, o sea, le das médula ósea, y después despertás, quedás en observación, un día, el otro día te mandan a tu casa. En realidad, el único riesgo real ahí es la anestesia. O sea, no hay riesgo de la incriúrgica, nada por el estrés. Que la tenés con una apendicitis. Claro. Con cualquier enfermedad, con cualquier operación que te hagan. Claro. Con una cesárea, una mujer que va a tener familia. Tal cual. O sea, no es una intervención peligrosa para nada, tampoco la otra. Y es decir, el paciente o el donante es el que elige a veces, si tiene la posibilidad de elegir, cuál sistema utilizar. Cuál de los dos utilizar. Y la realidad, una de las cosas que nos preocupa es que en realidad en la Argentina hoy no contamos con un laboratorio capacitado o en realidad con la tecnología necesaria para hacer lo que es la tipificación de la sangre, que es este proceso de identificar el ADN y ver esas compatibilidades. Entonces, se tarda entre el momento de la extracción y tener todo codificado y ya ingresar al sistema de donantes, se tardan siete meses. Son siete meses que, para una persona con leucemia, con cualquier otra enfermedad, son cruciales. Sí, sí. Del día a día. Es lo que preguntabas vos recién, sí, sí. Es muy difícil la vida de ellos esperando esto. Es muy difícil. Gabriela, y en el caso de tu chiquita, ¿cómo está? No, ella está bien. Tuve una operación de... O sea, siguen viajando a Algarrahan y todo eso. Una operación de escoliosis congénita de toda la columna y tiene problemas de vejiga también. Pero todo se controla, todo tiene solución. Pero yo voy cuando voy a Algarrahan y veo a los otros chicos que no tienen pobres solución o están así con ese cáncer o silla de ruedas. Entonces ahí, cuando se armó esta agrupación, obvio, me encantaba hacer eso. No lo pensaste dos veces. No. Cualquiera que va y ve esa realidad no lo piensa más. Claro, no, no, no. Pero es como decíamos, o sea, el hincapié hay que hacerlo en eso. Todos lo vemos como lejano. Como que a mí no me va a pasar. Sí, nunca te va a pasar. O sea, soy inmune. Tal cual. No, no, no. No hay edad. No hay edad. No hay edad ni tiempo ni cercanía de parientes. Ni clases sociales. No se trata de dinero. Y yo creo que está saliendo también que queremos saber por qué hay tanta leucemia. Tanto cáncer. Tanto cáncer y en chicos. Por eso la gente tendría que tomar conciencia por ese lado. Porque en cualquier momento, yo quiero que no, pero te pasa. Hoy me llamó una mamá que debe estar mirando y me dijo, se anotó ella como donante de médula y su hijito de 10 años quiere donar médula, quiere donar, y le insiste. Y ella trata de explicarle que no puede, que tiene que esperar 6 años porque pueden donar. Eso es importante que lo sepan. De 16 a 55 años los menores. Hay una edad límite. Claro, de 16 a 18 van con un papá, con la autorización de un papá, con un adulto, papá o mamá. Ese puede. Y bueno, entonces le trató, le explicó, pero bueno, él se enteró de estos casos, conoce bien de fondo y quería donar a un chiquito de 10 años. Increíble, ¿no? Increíble. ¿De 16 a qué edad me dijiste? A 55 años. A 55 años. Bueno, los chicos por ahí, los adolescentes que hoy por hoy tienen quizás mucha más conciencia que nosotros. Es el potencial que queremos. Los adolescentes hoy están más metidos en lo que es el tema ecológico, el deporte, muchas cosas que hacen bien. Es el que queremos. Así que a los chicos también de 16 años para arriba, podrían, ¿eh? Podrían, porque principalmente también porque ellos seguramente ya no son padres y el día de mañana van a ser. Y como decimos, por más que pequemos de reiterativo, hoy la miramos desde lejos, pero mañana, si Dios permita, podemos estar en el lugar, ¿no? Tal cual. Matías, uno lo recuerda jugando al fútbol, en las canchas, en el club, y hoy está pasando lamentablemente por este tema. Y uno no, es impensado, ¿no? Uno no lo piensa, no lo imagina. Pero tenemos que empezar a verlo y a tratarlo, ¿no? Y hablar lo que es lo principal, ¿no? Porque por ahí mucha gente no lo quiere hablar, ¿o no? O es como que le da estupor decir, no, porque mi hijo nunca lo va a tener. Sí. No, tenemos que ser más abiertos, ¿no? Más abiertos, sí, sí, sí. Así que, bueno, la convocatoria, en realidad, es primero a esto, a informarse, sobre todo, a acercarse, una vez informado, a algún centro de donación. Y esto del 13 de enero, el viernes, en Pueblo General Belgrano. En la municipalidad. En la municipalidad, sí. Sí, sí, sí. Esto, te aclaro, Guillermo, que acá esto es apolítico y no hay religión. Exacto. Acá tenemos ateos, judíos, evangelistas. Es humano, sí, sí. Y el intendente de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico, desinteresadamente... ¿Cuántos me dijiste que tenían que ser el... 120 donantes. 120 donantes. Acá hay un teléfono que dice para reservar el turno, es para... Lo podemos dar al aire. Para que la gente no vaya. No, 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 claro. O pueda consultar y no ir al Santo Botón, digamos, por eso. Igual nosotros queremos que vayan, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual el que va, aunque sea que vayan... A la jornada. A hablar con nosotros, a informarse. A intervisar. Va a estar la gente del INCUCAI. Exactamente. Eso está bueno, está realmente muy bueno. Vamos a dar información. Pero, y también tenemos una lista de espera, Guillermo, que es importante. Si querés podemos dar el teléfono. Sí, como no, todo. La página. Todo, 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 todo. Para que la gente nos llame, los anotamos. Y otra cosa importantísima, lo del Banco de Sangre de Gualeguaychú. Y que funciona aquí en calle Cienepalm. Sí, al 800. Queremos primero que la gente, la sociedad de Gualeguaychú se quede tranquila. Que el Garrahan, a cada ciudad que va a hacer la colecta, esto me lo dijo la jefa de hemoterapia del Garrahan, se comprometió conmigo. Me dijo, Susana, donde nosotros vamos, llamamos antes de venirnos y decimos cómo están de unidades. Necesitan, les bajan unidades. Eso que la gente se quede tranquila. Y nosotros ya nos reunimos con el doctor Castillo la semana pasada. Esta semana nos vamos a reunir de vuelta. Porque la idea es trabajar, hacer una comunión con ellos, ¿no? Y poder, porque nosotros, fíjate que convocamos a la gente desde otro lugar que el Banco de Sangre. Ok. Entonces, tenemos muchísimos donantes, gracias a Dios. Tenemos una lista de espera que está cerca de los 50 y queremos que sean muchos más. Y vamos a ver si logramos trabajar con el Banco de Sangre y hacemos algo organizado, con horarios, que la gente no le sea tedioso, las esperas, y que no vayan una vez y no... Bueno, porque ese paciente después ya no vuelve. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, este... Sí, si vas una vez y te dicen que no, que no se puede, o que no hay elementos. No, y el doctor Castillo es muy abierto y le agradezco desde aquí. Y nos vamos a reunir de nuevo con él y vamos a trabajar en conjunto. Porque tampoco se puede estar yendo al Garrahan a cada rato, porque eso lleva todo un costo. Y tampoco queremos, por un tema de jurisdicción, traer al Garrahan acá seguido. Si bien, con esta extracción de estos 120 donantes, de cada donante pueden transfundir a 3 niños del Garrahan. Y una unidad, como decía Nico, se va para el Incucay. O sea que es un acto de amor enorme y tremendo. Bueno, les digo, el viernes 13 de enero, de 10 a 18 horas, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en Hiper y 152, Pueblo General Belgrano. Acá dice, no olvides tu DNI. Tienen que ir con el DNI, sí, sí, los que ya están anotados. Y desayunar previamente. No, ah, sí, sí, vida normal, vida normal. Porque uno tiene también eso, cree que tiene que ir en desayunas. No, acá, eso es para unos análisis puntuales, pero para este no es necesario. Para nada. No desayunás y no te permiten donar. Claro, o sea, tenés que desayunar, comer algo bien, porque después, o sea, este... Sí, el organismo lo puede sentir, se puede debilitar. Vamos a dar los números, no sé qué números querés dar. Y mirá, el mío es de acá, es 3446-640076. Pueden entrar en Facebook, nos encuentra como Donar en Vida. No sé, Gaby, vos querés, o Nico, ¿quieren dar los teléfonos ustedes? Yo no tengo problema, el mío es de... 11, porque Nico no está acá. En Buenos Aires. 11-3504-2899. Y también por Facebook, Donar en Vida. Lo de Facebook es una página, un grupo. Tenemos una página, tenemos dos. La gente puede... Sí, 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 abierto. Opinar, dejarnos mensajes. Las chicas están continuamente con el grupo. Te aclaro que, obviamente, todos tenemos nuestros trabajos, nuestras familias. Sí, claro está. Estamos ahora abocados aquí, pero las chicas les contestan enseguida. Allí se pueden anotar, les van a evacuar todas las dudas. Y, ah, una cosa importante. Nosotros, el grupo Donar en Vida, no solo estamos buscando los probables donantes de médula, sino que estamos apoyando económicamente a estas familias. Que imagínate lo que es, Guillermo, que una familia hoy... Se tienen que ir, pero su casa acá tiene que funcionar. Sí, no, no es tremendo. Tienen que seguir pagando todos los de acá. Sí, sí. Claro, claro. A veces las familias pueden, pero a veces llega un momento que no hay más. Y vos, ¿no, en tu casa te acercás solamente porque te tocó este tema de la nena? Yo ya en otra oportunidad, sí, yo ya en otra oportunidad, en realidad yo estoy cumpliendo mi sueño. Mi sueño era tener una fundación así. Hace dos años te estuve acompañando a, por ahí te enteraste, Tatiana González, una chiquita de acá de Gualeguaychú, que la amputaron el bracito. La ciudad sabe, porque la sociedad colaboró muchísimo con ella. Y bueno, yo la acompañé hasta el final, a Tatiana. De hecho, sus padres, todo el dolor lo han canalizado en una asociación, que se llama Asociación Solidaria Tatiana. Entonces, bueno, desde allí es como que quedó eso en mí, ¿no? De la solidaridad. De la mano, de ayudarme. Sí, sí, sí. Lo debo de tener en mis genes porque mi madre, que tiene 91 años, es una mujer muy solidaria desde siempre, Gabriela te puede decir, porque ella es mi sobrina, lo que es mi madre con todos, ¿no? Así que debo estar en mis genes. ¿Y Nico? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo te nació, digamos? Básicamente yo... Porque podías haber ido a donar al Garrahan, te podías haber ido a tu casa y... Sí. Yo soy donante de sangre voluntario ya hace unos años, también porque escuché en radio en Buenos Aires un caso, y me acerqué en ese momento al... no me acuerdo cuál... a otro hospital y me ofrecí como donante voluntario y empecé a donar. Una vez por año, en realidad, lo estaba haciendo. Y ya en la primera entrevista que tuve para donar sangre, me hablaron si querías ser donante de médula. Yo tenía todos estos prejuicios de, ¿no? Si quedás paralítico y toda esa historieta. Entonces, primero dije que no, que lo iba a pensar. Y estuve investigando, leyendo mucho. Después, con el tiempo, seguí donando sangre, pero nunca más en trenés, en ser voluntario como donante de médula. Y cuando vi en Facebook la movida se estaba haciendo, porque lo que conmueve es la movida, juntar tantas personas para trasladarla a Buenos Aires, para donar, qué sé yo. Y aparte, empezaba a ver la sonrisa de Antonella, que eso ya está, compra. Ya te lo pagas. Yo ya lo venía pensando, ¿por qué no ahora? Así que fui y me anoté. Sí, y está bueno que lo hagas en tu ciudad también, con tu gente. Exactamente. A ver, vuelvo a repetir, vivís en Buenos Aires, estás ahí, hay miles de asociaciones de estas, por suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, qué mejor que hacerlo acá en tu ciudad, con tu gente y poder ayudar. Se acepta, por supuesto, todo tipo de colaboración, porque todo lo que la gente... ¿Se reúnen en algún lugar? ¿Tienen algún espacio? Ahora el espacio que tenemos, gracias a Dios, conseguimos acá en Casa de Cultura. Sí. Todos los jueves nos estamos juntando de 19 a 21 horas. Jueves de 19 a 21 horas. Los jueves de 19 a 21 horas en Casa de Cultura. Sí, sí. Todos los que quieran ir, darse una vueltita, charlar con ellos, informarse, no viene mal. O quieran colaborar con estas familias, con alimentos no perecederos, porque todo sirve, absolutamente todo. Y la sociedad de Bolivuaychú, que a veces por ahí en muchas cuestiones la criticamos, porque es bastante complicada. Sí, sí. Yo creo que en el momento de la solidaridad y de ayudar, hay que sacarse el sombrero, siempre lo hace. Sí, 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 sin duda. Después, bueno, podemos decir que es cerrada, que no es cerrada, que apoya los eventos, que no los apoya. Exactamente. Pero en esto me parece que siempre cumple y siempre está, ¿no? Siempre da el presente. Sí. Otro proyecto muy cercano que tenemos, Guillermo, es vamos a hacer una cena show, una cena show para 200, 250 personas, para poder recaudar... ¿Ya tiene fecha y eso no? Mirá, la fecha la tenemos, nos falta el lugar. Bueno, a ver, los clubes, a ver, la gente que quiere ayudar. Clubes cerrados, sí. A ver, la gente que quiere ayudar en los clubes, que son mis amigos, que tengo muchísimo. Sí, vos tenés, vos tenés 250 personas. 250 personas tienen que entrar, vamos a ver, la gente, no voy a nombrar ningún club, pero hay muchos que me están mirando del otro lado, que saben, que los conozco, que estamos siempre en contacto. Toda esa cena, comuníquese conmigo y yo lo hago. Todo lo recaudado, todo es a beneficio de las siete familias que tenemos. Lamentablemente, tenemos siete familias que apoyar moralmente y económicamente, porque lo necesitan, y muchísimo. Bueno, yo me comprometo en moverme ahí en el ámbito de los clubes para conseguir... Por favor, por favor. ¿Te puedo decir la fecha ahora cuando salgamos? Sí, 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 la fecha tentativa es el viernes 3 de marzo. El 3 de marzo, ¿no? Sí, 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 y un viernes justamente... Guillermo, queremos hacerlo un viernes justamente porque entendemos que los clubes tienen sus movidas para no interferir. Y un viernes, y la sociedad va a ir, los artistas es que van a ir. Sí, ni hablar, ni hablar. Sí, no, no, eso... También conozco un par que los voy a... Sí, 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 seguro, seguro. Bueno, yo les agradezco que hayan venido, seguramente algo, si les ha quedado algo... Gracias a vos por el espacio. Tienen todo el tiempo del mundo para decirlo. Como decía ella hoy, yo hago el programa deportivo, pero bueno, voy de 2 y media a 3 de la tarde, hoy la estoy supliendo un poco a Cecilia, pero cuando son estas cuestiones yo siempre hago un paréntesis y los invito, cada vez que tengan algo para decir o para comunicar... Porque esto se trata nada más y nada menos que de la vida. Exactamente. Se trata de que estas personas puedan seguir viviendo con que solamente ustedes se hagan... Haciendo su vida normal, el deporte, el colegio, la escuela, el jardín, todo lo que sea. Tomar conciencia. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a vos, Guillermo. Les espero nuevamente después. Bueno, como decimos, yo creo que no está nunca de más repetirlo cuando son estas cuestiones. Y como decimos siempre, hoy lo podemos ver de la vereda enfrente, pero el día de mañana, dentro de un ratito, podemos estar cruzándonos a la vereda complicada, las cosas que nos pone la vida en el medio, así que piénsenlo. Nadie está obligado, pero que lo piensen me parece que ya es un avance para todo el laburo que hacen ellos. Nos vamos a la pausa, una breve pausa y ya venimos. ¡Gracias!